Con gran éxito se llevó a cabo el reestreno del musical Fiebre de Sábado por la Noche, producción de Gerardo Quirós, protagonizado por Lisset, quien da vida a Stephanie Mangano, Alex Sirvena, Tony Manero y Karen Espriu, Esanet, en el Teatro Centenario Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, donde nos metimos hasta en los camerinos y vimos todo lo que pasa detrás de escena. Yo nunca dije que iba a ir a la 2001 el Sábado por la Noche. Claro que sí, quedaste conmigo formalmente. Dije que tal vez iría. No creo que te va a desenojar por eso. No, claro que no, estoy tranquilo. Te está gritando, ¿lo van a permitir? No, ya. Si estuviese montado así, te entiendo. Ya, ya. Si queremos ganar, tenemos que practicar. No, no se puede, porque no traigo el disco. Ah, no, no, no se puede. Por su parte, la guapa actriz Ojiverde, quien está feliz por regresar a los escenarios, nos presentó a sus compañeros. Amigos de TV Notas, les quiero presentar a las mujeres más hermosas, talentosas y sensuales de Coyoacán, o sea, del Teatro Centenario, porque estamos en Fiebre de Sábado por la Noche. ¡Era conmigo! ¡Era conmigo! Y Che, Daniela, Mariana, Caro y Mariana. ¡Qué queremos! Las amo, las amo, las amo con todo mi ser y las admiro y se ven hermosas. Tienen que venir a verlas en el Teatro Centenario Coyoacán. Estamos a punto de entrar a escena en Fiebre de Sábado por la Noche en el Teatro Centenario y les quiero presentar a las cracks del musical. Vengan, vengan a conocer a estas hermanas Castro, Vanessa, que la amo, ya está maestra, que es su hermana de Más, porque aparte son unas hermanas divinas, Manela. ¡Ay, la amo! Es una joya de persona. ¡Las amo! De verdad, ¿no saben? La complicidad, la generosidad y el amor en equipo que se siente en el escenario. Como nosotros sí lo sentimos, el público sale fascinado. Tienen que venir a verla. Tienen que venir a verla. No, es una joya. Tienen que venir a verla. No, no, no. No se imaginan cómo brilla la noche. Me quieren. Amigos de TV Notas, les voy a enseñar a los guapos de Fiebre de Sábado por la Noche. A mis hombres. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Ahí va! San Ortega, Emilio, Luca, Marco, Jules, Aldo. Y Noé. ¡Eso! ¡Hola, hola, hola! Para mí y todos, ¿ok? Cuando quieras. ¡Ah! El cantante, quien está haciendo toda una revelación en el teatro musical, vimos lo bien que se lleva con todos. Pues bienvenidos, estamos en Fiebre de Sábado por la Noche el Musical y estamos, así nos preparamos, así disfrutamos antes de salir de escena. De pronto alguien trae higos y pues alguien comparte manzanas, manzanas, salmón, alguien le presta spray al otro. O lo robas. O lo robas. Miren, algo curioso es que todos traemos, eh, para lubricar las cuerdas, es de las primeras veces que es increíble. ¡Ah, hoy no lo trajo! 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 De salir cansado, de truquear, de que hay, como que no hice el paso. Pero, este, esta es la disciplina más hermosa que puede existir. Aquí ya vemos puros amantes del teatro musical. Estuvimos hace poquito en el Auditorio Nacional, ¿qué tal la experiencia? ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Un sueño de realidad y bueno, con fiebre lo pudimos realizar. Y bueno, esperamos que todo el público mexicano venga a vernos y que disfrute de esta magnífica obra, porque lo único que van a venir a hacer es a divertirse. Además, lo que queremos es ir a cada rincón de la República Mexicana con la obra, ya tenemos más de 15 fechas confirmadas, lo cual nos sentimos muy contentos. Vamos a ir a Toluca, a Satélite, a Guadalajara, a Armosillo, a Sonora, a varias partes de Sonora, Guadalajara, Monterrey, por allá de Sonora, Puebla, etcétera. Y es una obra que en estos tiempos vienes y sales feliz. Ayer, mi querido Aldo tuvo mucho pegue con las señoras, le pidieron vuelta tres veces. ¿Cómo te sentiste, amigo? Bien, contento. Satisfecho, no es mi desempeño. Satisfecho. Venga, les damos vueltas. De vuelta, de vuelta. Amigos de Tevenotas, estamos en el backstage del musical Fiebre de Sábado por la Noche. Llegó el personaje de Tony Manero. Y sería un regalo que pudieran venir a compartir en el Teatro Centenario Coyoacán. Es una temporada corta, así que no se la pueden perder. Vamos a sacarle juntos el fuego a la pista. Nosotros somos Fiebre de Sábado por la Noche. ¡Los esperamos! Así que no se pierdan Fiebre de Sábado por la Noche, con más de 20 actores en escena, orquesta en vivo y revive la música disco de los 70s a ritmo de los Bee Gees. Baila y repito por la Noche de Sábado por la Noche. Estoy mero, estoy mal, hay otra oportunidad. Caballo, descansada, un efecto sin guardar. Sibes un hermano, eres un anciano y que sobrevivir, sobrevivir. La sed, la tierra y todo el mundo tiene que sobrevivir, sobrevivir. ¡Suscríbete al canal!